Inesperadamente Sony Pictures anunció que se está desarrollando una película basada en El Muerto El Muerto es un personaje de Spider-Man, uno de los tantos personajes antagónicos o aliados de Spider-Man No se está seguro ya que este personaje no tiene historia Este personaje solamente ha aparecido dos veces en los cómics en el 2006 y no ha vuelto a salir más Ni siquiera es un villano clásico o súper conocido como Venom o Morbius o Kraven Si es que ellos querían continuar esa tendencia de hacer películas basadas en villanos Y bueno aparentemente le estamos apuntando la popularidad del actor O sea la película no tiene director pero ya seleccionaron a Bad Bunny para que sea el actor principal de esta película El que es sobre este luchador latino con una máscara mística y un linaje que lo conecta con espíritus y demonios Una vez más este personaje solamente ha aparecido dos veces en los cómics desde el 2006 que cuando fue creado Nunca más ha vuelto se va a aparecer So retomando aquí el caso Aparentemente Sony le está apuntando a las facultades de actuación y artísticas de Bad Bunny Ya que esto lo anunciaron justamente después que presentaron un reel de su aparición en la película Bullet Train Y de ahí también como que le están apuntando al público latino Ya que es como si fueran decir Hey Marvel fue bien con Black Panther Hey Marvel fue bien con Shang-Chi DC está haciendo su película de Blue Beetle Vamos a apuntarle a los latinos Lo cual es un poco bueno Sí porque pero o sea quitando un lado O sea no vamos a criticar a Bad Bunny en este TikTok en esta publicación Eso es otra cosa Pero en el lado de los personajes Lo que sí estamos discutiendo aquí en el lado de los personajes es bien impactante Ya que tienes Miles Morales que es latino Pero no lo quieres sacar del mundo de las Spider-Verse en animación Tienes a Miguel O'Hara que es la Spider-Man 2099 Que también es otro personaje con influencias latinas y tampoco lo han sacado fuera de animación De hecho que las duras penas va a salir en Spider-Verse Y tienes a Black Tarantula que es un villano inmortal mafioso Que le ha ganado a Spider-Man en varias ocasiones Y que es latino Y no lo van a usar tampoco Yo creo que Gretchen ni siquiera vieron esos cómics y buscaron No sé si quieren una vez más apuntar a las apariciones en WWE Que ha hecho Bad Bunny o su Star Power como cantante Pero sí es bien random Sí es bien aleatorio Pero por qué hizo que estas dos apariciones Estos dos cómics solamente son dos cómics Hizo que Sony dijera Este es el man Vamos a ver Y todavía ellos quieren ver si esto Y hay que ver si esto va a ser parte de su plan de hacer una película de los Sinister Six Si es que van a ser villanos o no Porque todos los que han presentado son antihéroes Vamos a ver qué pasa